Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo. Con el Secretario de Presidencia, el Doctor Veterinario Álvaro Delgado, ahora sí completo, aquí en Expoactiva, donde lo hemos visto con intensa actividad, junto con la directiva, en fin, acercándose al alma de lo que es la economía del país. Sí, yo soy casi un niño cero falta acá, porque he venido todos los años, no pude venir a la inauguración, quería venir antes de la clausura, a recorrer, a estar, a reconocer el trabajo de una directiva, la Asociación Rural de Soriano, que se animó en un predio propio, por primera vez, hacer una Expoactiva en el medio de una seca de la magnitud de la que tenemos. Esto habla bien de la Asociación Rural, habla bien de los productores agropecuarios, de ver en perspectiva, tenemos récordes, la verdad que se han hecho muchos negocios, y la verdad que la Expoactiva está muy dinámica, muy linda, como siempre, y la verdad que es un buen ámbito para anunciar cosas, para anunciar medidas, para, bueno, medidas que incluso hoy los productores están pasando mal, pero además eso tiene consecuencias después en la gente. Son formas de, quizá por la negativa, de que a veces se genera inconsciencia agropecuaria, muchas veces en el Uruguay, que es un país tan agropecuario, tan dependiente del agro y de su economía, muchos sectores de la población que no tienen vínculo con el agro se dan cuenta que hay sequía cuando aumenta el valor de una lechuga o algo así. Y, bueno, tenemos que tratar de explicar de cómo es toda una cadena y cómo la sequía hoy afecta y va a afectar dentro de dos años, que estamos citando ahora el Gabinete Productivo de vuelta para la semana que viene para seguir anunciando más medidas. Y la verdad que el Banco República y el Gobierno Nacional de la ración hasta los créditos, hasta los créditos para riego a 20 años, más lo que estamos pensando en un sistema nacional de riego, que sea como el plan para la forestación, que sea para varios gobiernos, son cosas que, bueno, este es un buen ámbito para decirlo. Políticas de Estado de las cuales estuvimos hablando ayer, por ejemplo, con el Presidente del Banco de Seguros del Estado. El monto en pólizas más grande de la historia, lo que se va a pagar ahora por las pérdidas que ha tenido el sector agropecuario. Por otro lado, hablamos también... ...de la contracara, ¿no? Que se empezó a usar el seguro, ¿no? Exacto. Se empezó a usar el seguro, que era un tema bien interesante. Hay una oferta, hay un seguro que se estableció bastante a la medida de las necesidades y obviamente hay que pagar esas pólizas. Por otro lado, hablábamos también con el Presidente del Banco de la República, con eso que tú decías, ¿no? Respecto de cómo está el Banco País al lado del sector productivo. Un sector productivo resiliente en un país resiliente. Vaya si la resiliencia no la ha demostrado el Uruguay tras la pandemia, ¿no? Sí, que nos vio todos juntos saliendo adelante. Y la verdad que el Banco de la República hay que reconocer a Salvador Ferrer y a la directiva del banco, al director del banco, una actitud bien diferente, pero bien diferente de lo que era antes, ¿no? Un banco que se adapta, que se pone adelante de los problemas, que está cerca del productor, que corrió todos los vencimientos, que genera créditos con subsidios para pequeños productores, que bueno, que está hoy subsidiando riego a 20 años, que está subsidiando compra de campo, que está con líneas de crédito que no existían y que se adaptan a las necesidades del Uruguay agropecuario, así que un reconocimiento especial para ellos. Al final, al final de todo eso. Aquí se habla siempre en este canal de temas agropecuarios, pero yo no puedo evadir hacerte una pregunta nada más, sobre todo a aquel Álvaro Delgado que conocí en el LATO hace tantos años y que entrevisté en el LATO hace tantos años, y que ha tenido toda esta trayectoria que seguramente va a ir hasta las internas del Partido Nacional para tratar de ser candidato, ¿no? Esperemos, tiempo al tiempo. Ahora, en el rol de Secretario de la Presidencia, no me olvido de mis raíces, de ser productivo de pecuario, de mi profesión, de lo que me gusta, pero en este cargo de Secretario de la Presidencia, que es ejecutar políticas públicas que cambian la vida de la gente, el plan de infraestructura, el plan de avanzar asentamientos, el plan de saneamiento para el interior, el gabinete productivo, así que por ahora dedicado a eso, después, más cerca de las elecciones, más sobre el medio de año hablaremos de otros temas. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo.